Multimedia Michoacán ejecución, entre otras que tenemos que nos han estado llamando de cierta manera de unas obras que tenemos pendientes en otras diferentes comunidades, como viene siendo la Piedad Chiquita, esas obras ya las tenemos programadas, los cuales ahorita, pues, por la temporada de agua, pues se nos ha estado complicando un poquito, pero nada que no nos vaya a detener, nada que no nos vaya a detener, estamos a disposición en el Departamento de Obras Públicas para cualquier duda que tengan y cuando podremos dar inicio ya directamente platicar con cada uno de los beneficiarios.